¿Mascarilla o cubrebocas? En esa tercera ola de COVID es importante, a pesar de todo este ruido, recordar la importancia de utilizarlo. ¿Cuál usar? ¿Cómo usarlo? Sigue siendo uno de los instrumentos científicamente comprobados fundamentales para evitar contagios. En este momento el uso del cubrebocas es tan importante o más importante que cuando no había vacuna. Independientemente de que tengas vacuna o no la tengas, hay que seguir usando el cubrebocas. En la tercera ola de COVID-19 en México, el uso del cubrebocas es vital y determinante para frenar la propagación del virus. Por eso es importante recordar cuáles son los más recomendables y cómo se deben portar. El estándar es usar uno de estos que se conocen como cubrebocas quirúrgicos. Si sobre de eso quieres usar, además encima, uno de tela, es lo que recomienda los CDCs, sobre todo en situaciones donde no puedas evitar el tumulto de personas. En cuanto a los cubrebocas de tela, deben tener tres capas. Una interna de material absorbente como el algodón, una intermedia de material no absorbente y que no sea tejido como el polipropileno y una capa exterior de material no absorbente como el poliéster o una mezcla que lo contenga. El ajuste también es importante. Se debe cubrir nariz y boca y los bordes correctamente pegados al rostro. Si al respirar se infla y desinfla, es un indicador de que está bien colocado. Los cubrebocas de válvula, la OMS los desaconseja, pues no sirven para evitar la propagación del virus. Estos son cubrebocas, digamos, egoístas, porque sacan el aire a través de la válvula sin filtrar, entonces te protegen a ti, pero no protege a los demás. Por último, los cubrebocas se deben poner y retirar con las manos limpias, lavarlos con jabón o detergente y preferiblemente en agua caliente o hervirlos por un minuto. Azucena por Milenio.